Seguimos señores aquí en este programa en política. Ay Dios mío, cuántas cosas señores, cuántas cosas pasando en la República Dominicana y había comenzado muy bien el principal entretenimiento que tenemos los dominicanos cada fin y principio de año que es el torneo de béisbol profesional. En donde participan talentos dominicanos de gran valía en el béisbol tanto aquí como en Estados Unidos. Y lamentablemente señores, el torneo que arrancó muy bien ha sido empañado por el COVID-19. Primero, se detectó que el equipo de los tígeres del Licei tiene varios casos de COVID y hubo que suspender los juegos del Licei por el fin de semana. Ahora, previo a esto, porque hay que ir completando la historia completa. Previo a esto, antes de arrancar quizá el torneo, estaba en su casa, aislado por COVID-19. Ya va a tener 14 días. El gerente general de los leones del escogido, José Gómez. Pero, en los leones del escogido, según dice el propio José Gómez, se está llevando un estricto protocolo que pone empeño en evitar el contacto de los jugadores con el exterior. O sea, los jugadores de los leones del escogido, todos están viviendo en el mismo lugar. Todos están en un hotel juntos. Y todos los jugadores tienen el mismo escenario. Los familiares de esos jugadores que están con ellos en ese hotel también tienen el mismo control, que no pueden salir a hacer contacto con nadie ni nada. Y se les hace la prueba del COVID-19 regularmente. Pero los otros equipos no tienen ese mismo control y tienen sus jugadores suertos. Algunos jugadores están bien cuidados y bien recluidos. Pero hay otros que se van por ahí de fiestas y hacen su contacto con mucha gente. Y esto es lo que podría estar provocando que llegue el COVID a algunos equipos. Y ya llegó a dos. A los Tigres del Liceo y a los Gigantes del Cibao. Tuvieron que paralizar prácticamente el torneo. Hoy solo se pudo significar un juego entre águilas y leones del escogido. ¿Por qué? Porque el protocolo que tienen es que si detectan COVID en un equipo, se suspenden los juegos hasta que le hagan la prueba a todos los jugadores para determinar si hay alguno más que tenga el COVID y que han hecho contacto con los jugadores. Y en eso pues se van tres o cuatro días y por eso no obtiene el Liceo juego hasta el lunes. Y los Gigantes tampoco tendrán juego hasta el martes. Esa es la situación. Ahora, ¿qué se está cuestionando? Bueno, el hecho de que en el país solo se anuncian, ¿verdad?, las suspensiones. Por ejemplo, se anuncia, aquí lo tengo, Arno, que hasta el lunes suspenden los juegos de los Gigantes del Cibao por casos de COVID-19. Pero, se dice que hay casos de COVID-19, pero no se da a conocer el nombre de ningún jugador de los Gigantes que tenga el COVID-19. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ahora yo no me atrevo ni a pasarle cerca a un jugador de los Gigantes porque para mí todos son sospechosos. ¿Por qué? Porque no dijeron tal y tal y tal jugador, dieron positivo al COVID. Y no es que sea una cosa de otro mundo. Si no es positivo al COVID, luego tiene que guardar su protocolo y tratar, ¿verdad?, de curarse. Está esa situación. Pero, ¿qué sucede? Hay gente que ya comenzó hasta a dar nombres de jugadores que dicen ellos tienen el COVID, pero no lo han dicho de manera oficial las autoridades. Uno que se está diciendo, pues, hasta los periódicos se están preguntando. Un grupo de jugadores de los Tigres del ISEI y de los Gigantes del Cibao han dado positivo al COVID en las últimas horas. Lo que llevaba a las autoridades de salud pública a suspender los partidos durante el fin de semana de ambos equipos. Hay un acuerdo entre la Liga, sus equipos y salud pública de no divulgar los nombres de los contagiados entre los que pudieran figurar, por el caso del ISEI, su manager Luis Ojo, quien se hizo la prueba el pasado viernes y tuvo el resultado este sábado. La pregunta es, ¿por qué mantener en secreto estos nombres de peloteros, ejecutivos y personal auxiliar si ellos mismos constituyen elementos de contagio, no solo para el béisbol invernal dominicano, también para amigos, familiares y relacionados? ¿Por qué el idón y salud pública no ofrecen los nombres de figuras conocidas, contagiadas, tal como ha venido sucediendo en todos los ámbitos del país y del mundo? Los directivos de los equipos dicen que solo pueden darlos cuando los propios afectados dan la autorización. Se sabe que el propio ministro de salud Brutalco Arias fue contagiado y estuvo casi un mes fuera de sus funciones y así hasta el mismo Abinader fue contagiado en la campaña y todo esto se supo. Y deportistas como Franklin Núñez, el periodista, David Díaz y Sergio Taveras de Balonceto, el ferecido Calil Ache, que murió del COVID. El músico Cheche Abreu, que no falleció de COVID. Miren esto, Cheche Abreu falleció de otra complicación porque le habían hecho la prueba de COVID y le dio negativo. O sea, mucha gente ha fallecido de COVID y otros han sido contagiados del COVID y se han dado los nombres. O sea, ¿qué es como raro eso? ¿Qué es lo pelotero? Y en Estados Unidos también se informaba cuando daban positivo al COVID a algún pelotero. Pero esperemos entonces que se repongan rápido los jugadores y que no siga afectando y que se aplique un protocolo y que se controle para que no estén los jugadores en contacto con el mundo exterior para que eviten el contagio. Porque no es bueno, no es bueno que siga esto de todos los días reportándose contagio en los estadios o entre los jugadores de béisbol de República Dominicana. Ojalá, ojalá que pueda controlarse, que los equipos pues vuelvan a jugar béisbol pronto todos y que no siga patiéndose este mal. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.